Nadie necesita esas emociones y lo que les pensamos A nadie le encontró aunque queramos que la felicidad Ya que eso es imposible, no sucederá Si dicen que todos somos distintos Mentiras son, deseamos siempre lo mismo Cuando eso no se hace bien, incorrecto del error se aprende Y lo malo se vivió De acuerdo a su libro apropiado con la verdad y el real significado Con poder hacer la vida perfecta y derrumbarse ingenuas ideas Y así se es que cuando queremos quien se va a pasar Y esto es solo un esfuerzo para podernos deshidrar Confundir atrás con amor es algo más común Pero así la nada sentimos Los humanos somos inservibles Las tardes para algo poder hacer Los sentidos que afloran dentro de nosotros Como uno se vuelve Esos sentimientos ennegrecidos Ensucian todo nuestro interior Los años que el corazón provoco No hay de medio para todo esto 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 Solo libres de hallarte ¿De una vez? No quiero saber Nada nunca más ¡Suscríbete al canal!